Los negocios pequeños son los que han resultado más afectados durante la pandemia de COVID-19 en Bahía de Banderas. Así lo manifestó Angélica Rodríguez, titular de Padrón y Reglamentos del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, quien resaltó que los que han cerrado son aquellos establecimientos que van iniciando y por tanto no se encuentran todavía consolidados. Sin embargo, afirmó que Bahía de Banderas, por ser un municipio turístico, tiene muchas oportunidades. Habla Angélica Rodríguez, titular de Padrón y Reglamentos. Algunos son los que han cerrado o han pospuesto su apertura, pero son aquellos que van iniciando. Yo felicito y reconozco el sacrificio que están haciendo todo el comerciante en mantener su negocio para que no llegara al cierre. Aquí tenemos mucha venta, tenemos muchas oportunidades para que un negocio fluya y se mantenga al margen. Somos un municipio turístico y eso es lo que ha ayudado. Angélica Rodríguez destacó que en Bahía no existen muchos cierres de negocios como sí sucede en otros municipios de la entidad. Afirmó que actualmente existen muchas solicitudes de permisos de venta de alimentos de fijo como semifijos, lo cual es lo más fuerte por ser un municipio turístico. Dijo que el año pasado fue el más difícil, el actual. Llámese este restaurante de mariscos, pastas o antojitos mexicanos, qué es lo que la gente sabe hacer y qué es lo que trata de aprovechar a imponer un negocio. Por ejemplo, si te dijeran, ¿qué etapa fue lo más difícil, demasiado? La etapa fue en el año 2020, que fue muy difícil, septiembre, julio a septiembre, octubre, que fue donde siempre se notó más el cierre de negocios. Finalmente destacó que el año pasado se registraron alrededor de 80 cierres de negocios, al tiempo de que también se registraron un número importante de solicitudes de apertura. Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos.